Que tal si levanta tus manos mi hermano, adora a tu Creador, alaba a tu Señor Eso levanta tus manos, te adoramos, hoy te cantamos Bendito Dios, gracias Señor, gracias Jesús, te alabamos Gracias Cristo glorioso Gracias Cristo salvador Por haberme perronado Gracias Cristo salvador Gracias Cristo glorioso Gracias Cristo salvador Por haberme perdonado Gracias Cristo salvador Gracias Cristo salvador Por haberme perdonado Gracias Cristo salvador Eso adórale, adórale, adórale Siente la presencia de Dios Siente la presencia de Dios Él está en este lugar, está en este lugar Eso, eso Adórale, adórale mi hermano Gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por haberme perdonado Por haberme perdonado Gracias Cristo salvador Gracias Cristo salvador Por haberme perdonado Gracias Cristo salvador Gracias Cristo salvador Gracias Cristo salvador Aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor